que tal bienvenidos amigos a un nuevo vídeo como verán son los carnavales en playas de villamil estamos caminando por el malecón recientemente inaugurado por el alcalde el arquitecto dan imite y el prefecto del guayas son muy amplias sus calles hoy es la segunda noche ayer se presentó joey montana lástima no pude venir a grabar pero hoy se presentará johnny lexus así que vamos con rumbo al escenario principal para mostrarles a ustedes lo que vivió playas y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!